Estoy en comunicación con su excelencia, el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera. Excelencia, ¿qué nos puede decir de esta noticia que está consternando al mundo? ¿Por qué no decirlo del asesinato de Javier Villavicencio, que era uno de los candidatos a presidente del Ecuador, ya que las elecciones son dentro de muy pocos días? Así, nosotros, como dijo el Ecuador, acabamos de enviar un comunicado a la ciudadanía, justamente expresando primero nuestra solidaridad con la familia del licenciado Fernando Villavicencio, como también condenando toda forma de violencia desatada en los diferentes niveles de la sociedad. Igualmente nos sumamos a las iniciativas, que son muchísimas, por recuperar la seguridad social en nuestra querida patria. Pero a la vez también nosotros queremos ratificar nuestro firme compromiso de orar y de trabajar por la paz. Esa paz que se base en la justicia, que se base en la libertad, que se base en la verdad. Realmente nosotros, como obispos, como miembros de este pueblo ecuatoriano, estamos profundamente, pues quizás hasta desconcertados, porque ese nivel de violencia al que hemos llegado, realmente es un clamor, es un desafío también para seguir trabajando por la paz, que tanta falta nos hace para vivir como hermanos, para que aquel deseo de Jesús, pues se cumpla en nosotros. Excelencia, ¿qué mensaje le podría dar a la familia doliente, la familia del señor Villavicencio? Bueno, nosotros también enviaremos un mensaje expresando nuestra cercanía con su familia, especialmente con su esposa, con sus hijas, a la vez que queremos también elevar una plegaria por el eterno descanso de este hermano, de este ciudadanos, de esta persona que ha puesto, yo digo, su corazón, su vida al servicio de los demás. Quizás incomprendido, pero bueno, solo Dios en su infinita misericordia le juzgará y le concederá también la paz que solo viene de Dios. La última pregunta, la religiosidad fortalece, la palabra de Dios también, ¿qué le puede decir a estos ecuatorianos que están viviendo con miedo? Bueno, yo creo que la invitación es volver a Dios, volver a encontrarnos con el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios de la paz, ese Dios que nos hermana, ese Dios que nos hace amigos, ese Dios Padre misericordioso, que hace que nos reconozcamos primero hijos de Dios y en segundo lugar hermanos, amigos y no rivales, no enemigos, no pues personas que estamos como queriendo acabar los unos a los otros. Entonces es la invitación, volver a Dios, volver al Señor. Lógicamente que esta vuelta, esta conversión que llamamos, es una decisión personal. Por eso queremos tocar el corazón, queremos tocar la vida de las personas para que nos reencontremos como hermanos y que todos los problemas políticos, económicos, sociales, nos podamos afrontar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de este Dios que nos ha dado libertad, que nos ha dado inteligencia, que nos ha dado pues esa gran voluntad para superar esas dificultades por las que estamos atravesando. Muchísimas gracias, Excelencia, muy amable.